¿Te acuerdas cuando yo te besaba y tu dulce amor suspirabas? El cielo, la tierra, los ríos, de nuestro amor fueron mudos testigos ¡Ay, ay, 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 qué lindo es de leer! Solo tu amor de primavera ¡Ay, ay, 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 qué lindo es de leer! Solo tu amor de primavera ¿Te acuerdas que tú y yo nos juramos cuidar ese amor que nacía? La luna sirvió de testigo de aquel juramento de un día ¡Ay, ay, 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 qué lindo es de leer! Solo tu amor de primavera ¡Ay, ay, 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 qué lindo es de leer! Solo tu amor de primavera ¡Sí! ¿Te acuerdas cuando yo te besaba? ¿Y tú mi dulce amor suspirabas? ¡Ay, ay, 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 qué lindo es tener sólo tu amor de primavera! ¡Ay, ay, 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 qué lindo es tener sólo tu amor de primavera! ¿Te acuerdas que tú y yo nos juramos cuidar ese amor que nacía? ¡Muchas gracias!